¡Rancho el Dorado de Houston, Texas! ¡Presenta espectacular! ¡Jaripeo y baile! Este 14 de octubre, jugándose las mejores ganadillas Presentando 5 de sus mejores corazos Rancho la Santa Muerte Rancho el Escondido Y Rancho el Dorado Además por primera vez, la selección potosina de Chuy Sierra Para los mejores jinetes del momento En su regreso Chuy García Guillermo Guerrero Gabriel Ríos Miguel Don Juan Firencio Rodríguez Santiago Cisnero Francisco Carrizales Tony Acevedo El Chaparro de Oro Francisco Castillo Y Horacio Torres por primera vez Recién llegado de México Además la montona de Toño Bravo en el Mil Amores Del Rancho la Santa Muerte de la Tuna Con un premio si se le queda Y en la animación Esteban Acosta Y en su retiro El Suspiro del Gran Genal Y en la música llega El Nuevo Intento El Nuevo Intento Antes Energía Norteña Me enloquece Quise tenerla aquí por siempre a mi lado Y escuadrón norteño Invitarlos todos en la música Y en el duque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Música 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 Un evento patrocinado por Gómez Westerwear. Más informes al 409-466-1455. Un evento que no debe perderse.